Uno de los circuitos de treking o caminata, poco conocidos, es el Cerro Cantería, que son estos cerros que tenemos acá. Esta cadena de cerros es la división entre Quebrada, el Progreso de Comas, y Quebrada Canto Grande, el anexo 22 de la Comunidad Campesina de Jicamarca. Y es aquí donde empieza la aventura. ¡Vamos! Jicamarca es una comunidad perteneciente al distrito de San Antonio de Cháquia, provincia de Guarruchilla. Está dividida entre el pueblo matriz y 24 anexos. El anexo 22 de Jicamarca corresponde a la parte alta de la Quebrada Canto Grande, y posee una riqueza natural y arqueológica. Ahora vamos más próximos al cerro. 30 minutos de viaje. Este lugar se llama Asociación Jardines del Valle. Asociación Jardines del Valle. Asociación Jardines del Valle. Luego nos dirigimos a la loza de la calle Los Huertos, desde aquí normalmente salen los caminantes que vienen, nos reunimos todo el grupo y el guía nos comenta acerca del circuito. En esta caminada por el cerro Cantería, Leo será el guía. Lo primero que vamos a observar va a ser el geoglifo de la Matambosca, que es 100 años más antiguos que la línea de Nazca, después vamos a ver los petroglifos, solamente vamos a ver 4 petroglifos, en total hay 10, vamos a ver lo más importante, y después de eso nos vamos a ir a la zona donde nos tomamos fotos para poder apreciar el colchón de mi. Más o menos en el punto que vamos a estar está a 1400 metros sobre el nivel del mar, comparándolo con el cerro San Cristóbal, el cerro San Cristóbal solamente mide 350 metros, está 350 metros sobre el nivel del mar. Seguique De 16 El cerro San Cristóbal E outlook Los mercados Activos E E Do L E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.